Las sociedades y las naciones tienden a considerarse eternas. Por otra parte, valoran una historia que hable de sus orígenes. China tiene un rasgo característico. No parece poseer principio. En la historia aparece más como fenómeno natural permanente que como estado-nación convencional. En la narración sobre el emperador amarillo, venerado por tantos chinos como legendario fundador, se tiene la sensación de que China ya existía. Cuando el emperador amarillo apareció en la mitología, la civilización china ya se encontraba sumida en el caos. Los príncipes en pugna se hostigaban entre sí y hacían también lo propio con el pueblo, al tiempo que un dirigente debilitado se veía incapaz de mantener el poder. Impusieron, sin embargo, el nuevo héroe, que reclutó un ejército, pacificó el reino y fue aclamado como emperador. El emperador amarillo ha pasado a la historia como héroe fundador, aunque en el mito fundacional no crea sino que restablece un imperio. Encontramos la repetición de esta paradoja de la historia china con el antiguo sabio Confucio. A él también se le considera el fundador de una cultura, aunque él insista en que no inventó nada, que únicamente pretendía dar un nuevo ímpetu a los principios de armonía que habían existido en la época dorada y se habían perdido en su propia época de caos político. En una reflexión sobre la paradoja de los orígenes de China, el misionero del siglo XIX, Abbé Régis Evariste Hu, conocido viajero, comentaba. La civilización china nace en una antigüedad tan remota que sería un vano empeño descubrir sus inicios. No existe rastro de su infancia en su pueblo. Se trata de un rasgo peculiar de China. En la historia de las naciones nos hemos acostumbrado a encontrar algún punto de partida perfectamente definido y los documentos, tradiciones y monumentos históricos que aún se conservan en general nos permiten seguir, casi paso a paso, el avance de la civilización, estar presentes en su nacimiento, observar su desarrollo, su camino hacia adelante y en muchos casos su posterior decadencia y caída. Pero no sucede así con los chinos. Se diría que han vivido siempre en el mismo estadio de progreso en el que viven hoy. Y existen suficientes datos de la antigüedad que lo confirman. En la primera evolución de los caracteres chinos, durante la dinastía Chang, en el segundo milenio antes de Cristo, el antiguo Egipto se encontraba en su apogeo. No habían surgido aún las grandes ciudades-estado de la Grecia clásica y Roma se encontraba a milenios. Sin embargo, hoy más de mil millones de personas siguen utilizando el descendiente directo del sistema de escritura de la época Chang. Los chinos de hoy en día son capaces de comprender inscripciones hechas en la época de Confucio. Los libros, las conversaciones cotidianas chinas, poseen una riqueza de aforismos que cuentan con siglos de antigüedad, en los que se citan antiguas batallas e intrigas cortesanas. Al mismo tiempo, la historia china presenta muchos períodos de guerra civil, de interregnos y de caos. Después de cada desmoronamiento, el Estado chino se reconstituía como si siguiera una inmutable ley de la naturaleza. En cada estadio aparecía una nueva figura aglutinante, que seguía básicamente el precedente del emperador amarillo, para someter a sus adversarios y reunificar China, y de vez en cuando para ampliar sus fronteras. El famoso comienzo del romance de los tres reinos, novela épica del siglo XIV, muy valorada durante siglos en China, Mao, por ejemplo, o al parecer estuvo obsesivamente enfrascado en dicha obra en su juventud, evoca este ritmo continuo. El imperio, largo tiempo dividido, tiene que unirse. Largo tiempo unido, tiene que dividirse. Así ha sucedido siempre. Cada uno de los períodos de desunión era considerado como una desviación. Cada una de las dinastías se remontaba a los principios de gobierno de la anterior a fin de restablecer la continuidad. Los preceptos fundamentales de la cultura china perduraban después de que los pusieran a prueba las tensiones del período de catástrofes. Antes de que se produjera el hecho fundamental de la unificación china en 221 a.C., transcurrió un milenio de gobierno dinástico que fue desintegrándose poco a poco a medida que evolucionaban las subdivisiones feudales, pasando de la autonomía a la independencia. Ello culminó en dos siglos y medio de caos, que han pasado a la historia como el período de los reinos combatientes, 475 a 221.